Su alumbre con suicida, su fuente de guerrilla, cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle, cuando baila encendida Quede dentro esta chispa, que quema tus histores Y me ve de un heredicín, que enciende sus notores Fallona ha visto bailar, una viva vivienda 40 people en la noche, que era como se vende Uuuuh, ya que a como se vende Uuuuh, ya que a como se vende Llenan con todo rojo con su práctica, me ha corto la batería, su técnica Su modelo vino postura práctica, con el movimiento de la posicionista ¡Chisun Fire! La encendida, con la sangre ahí prendida Hoy no quieren ver la luz del día, no tengo frujos y otra vez ya está perdida ¡Suscríbete al canal!